Espejito, espejito, corre video, muéstrame a la princesa. Capturar emociones en la poesía es un proceso que requiere sensibilidad, honestidad y habilidad con las palabras. Aquí te dejo algunos consejos para que puedas identificar tus emociones, reconocer y comprender tus sentimientos antes de intentar expresarlos. Utiliza un lenguaje sensorial. Describe tus emociones utilizando detalles como texturas, colores, sonidos y olores. Sé específico. Evita generalizaciones al describir tus emociones. Utiliza metáforas y similes. Compara tus emociones con objetos, situaciones o imágenes para crear una conexión emocional. Explora la profundidad de tus emociones. No tengas miedo de explorar tus sentimientos más profundos y complejos. Utiliza el ritmo y la métrica. El ritmo y la métrica pueden ayudar a transmitir la intensidad y el tono emocional de tus palabras. Sé honesto y auténtico. No intentes fingir emociones que no sientes. La autenticidad es clave para capturar emociones genuinas. Noticias Manuel Motors. Chacias. El ritmo y el punto luego. Gracias.